¿Qué es el medidor CO2? Puede detectar CHO, BOK, CO2, PM2, 5, PM10, temperatura, humedad, y también puede configurar el tiempo de visualización, reloj despertador y calendario. Sistema de monitoreo de calidad del aire interior y exterior de alta precisión con tecnología de detección de grado profesional. Gran pantalla LCD con luz de fondo, conveniente para su lectura en cualquier momento. Adecuado para usar en el automóvil, sala de estar, casa con muebles y decoración nuevos, cocina, dormitorio, oficina, aula, ambiente al aire libre, etc. Lecturas locales de la calidad del aire exterior en tiempo real, y monitoreo de gases en tiempo real para prevenir enfermedades respiratorias. Kit E10CO, alarma detectora de niveles. De momento sin problemas. Tiene muy buena pinta y garantía de 10 años, que es la vida útil del sensor. Decir que lleva batería interna de la misma duración, o sea, te despreocupas de cambiar pilas. La probé con una barrita de incienso y los valores en pantalla fueron subiendo, pero la alarma dispara en función de la concentración de monóxido y del tiempo de exposición. A mayor concentración menos tiempo para que salte. Creo que es muy buena compra. Las instrucciones deberían venir en español, pero con un traductor en internet el problema está solucionado. También se echa en falta la iluminación de la pantalla, pero consumiría pronto la batería. El envío correcto. Por cierto, una vez desembalada, la batería se activa introduciendo el soporte de pared en las guías de la parte posterior del aparato que activa un interruptor. A partir de la activación, 10 años de funcionamiento según el fabricante. On-Leave-In detector de monóxido de carbono. No parece muy útil hasta que un día suena. Cerca de mi casa trabajan con gases de refrigeración, y siempre he tenido el miedo de que no controlen todo lo que liberan a la atmósfera, así que he puesto este detector de monóxido de carbono cerca de la ventana por si acaso. El gas que detecta es sumamente tóxico para el organismo, así que siendo muy precavido me decidí a tenerlo todo el tiempo activo. El botón de prueba funciona correctamente y la alarma es inconfundible porque suena bastante alto. Es fácil de utilizar e instalar. Sebson detector monóxido de carbono. Comprado para asegurarnos de que nuestro bracero de gas no sueltas monóxido de carbono. Si todo va bien el aparato debe marcar 000 ppm o una cantidad muy baja. En el caso que hubiera más monóxido de carbono de la cuenta el aparato empieza a pitar tipo alarma. Si le das al botón que trae el aparato pita cuatro veces, lo hago para comprobar que funciona. La pantalla del aparato también nos marca la temperatura del ambiente. Su instalación es sencillo. Yo lo he atornillado a un metro y medio de altura. Es aconsejable que no esté a ras del suelo. Medidor CO2 KKM un detector monóxido de carbono. Bastante preciso aunque algo lento. Hay que esperar unos 15 minutos para cada una de las mediciones. Para tu casa es una buena opción a un precio bueno. Me gusta para mis necesidades. Gracias. 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 Gracias por ver el video.